Muy buenas señoras y señores, estamos en lo que puede ser el comienzo de una nueva serie Estamos en el comienzo de SOMA, estamos en el comienzo de un juego de terror Un juego de terror en primera persona, que nunca he jugado, un juego de terror en el que lo vamos a pasar francamente mal Es el propósito de este posible Let's Play Es un Let's Play que va a ir poco a poco en principio, es de los creadores Amnesia, de los creadores se penumbra Y lo voy a tratar de jugar con webcam, aunque si lo juego hasta ahora no se me va a ver demasiado bien la cara Soy consciente de ello, pero bueno, podemos hacer un intento aunque sea Y nada, esto viene a raíz más que nada de que un amigo mío quería que jugara un juego de terror Me recomendó uno que me es imposible jugar, la verdad, uno Rise of the... Of the no sé qué, que es el Playstation 2 me parece, ese no está en PC Pero he dicho, hostia, hostia, hostia Que ya sé que podría grabar que me lo hiciera pasar mal de cojones Y puede ser este juego, un juego que nos vamos a tomar con toda la calma del mundo Vamos a tratar de leer todas las cosas que nos encontremos Y a grandes rasgos, pues vamos a tratar de ir sobreviviendo a las cosas que nos vayamos encontrando Durante el transcurso de la aventura Eso va a ser, sin ningún tipo de dudas, clave para todo esto Juego, juego que no tiene modos de dificultad, solamente tiene uno Así que bueno, y supongo que podremos morir del acto si nos pilla algún enemigo o alguna cosa de estas No sé bien cómo funciona Y tengo entendido que tiene bastantes puzzles y bastante historia Comencé una nueva partida, pero el único propósito de esto era comprobar si el juego funcionaba o no A priori sí funciona, así que Nada, vamos a tratar de darle a empezar nueva partida Y a ver qué tal nos va No será una serie frecuente en el canal Como mucho, mucho, creo que va a ser un vídeo por día para no saturarnos aquí Con tanto terror seguido, pero bueno Lo disfrutaremos mientras podamos Espero no tener que dejar abandonada esta serie por riesgo de infarto Empezar una partida nueva sobreescribirá tu último guardado, ¿seguro? ¡Sí! Me hace gracia que me veo a mí mismo, ahí arriba a la derecha Con la webcam A ver si otros vídeos los puedo hacer de día Porque por la noche es que ya digo, se me ve mal el rostro, pero bueno ¿Estás bien, Simon? Es posible que tenga que bajar el volumen un poco, un poco más Si cabe Aquí, coge esto No, eso es para después, para el scan Es verde Ashley, necesito decirte algo Simon, por favor no te hagas esto raro No, no, no es así ¿Por qué ahora? ¿Quién es David Munchie? ¿Por qué nunca hay suficiente tiempo? ¿Por qué? Dios ¿Estaba reviviendo el accidente que había tenido? Dios Sí, sí, era un sueño Hay que cogerlo el teléfono, clicando sobre él ¿Lo voy a jugar con teclero y��고? Ahí es de mí Me llama David Munchie, hablamos antes El smartphone Se puede jugar con Mando, pero bueno Eso, empecé Casi que mejor jugando con tecleo hidrato Me encanta como pasan los subtítulos Y poco a poco a veces El líquido que acabamos de ver en la secuencia, ¿no? Bueno, hay un par de cosillas Que me gustaría explicar Antes de continuar Bueno, la verdad es que el apartado gráfico Está muy conseguido Que queráis que no Hay opciones, vale En el juego Una de ellas es Partida Idioma español No está doblado, ¿vale? Como acabáis de ver Solamente está subtitulado Pero bueno Mejor eso que nada Pistas Este tipo de juegos Si no están traducidos Aunque sea no me gusta jugarlos Ni grabando ni sin grabar Pistas No vamos a activar las pistas Salvo que las necesitemos mucho, ¿vale? Investigaremos por nuestra cuenta Todo el rato las cosas Para poder salir E ir siguiendo adelante Con los tramos que nos vaya Otorgando el juego Y todo eso Efectos y distorsión En principio vamos a dejar esto activado E iconos simples Si dejamos esto activado Lo de iconos simples Nos aparecerán círculos como grises Representando todo Con lo que podemos interactuar, ¿lo veis? Un icono de un círculo gris Para coger el teléfono Y ver los posibles mensajes que tengamos Un círculo para coger esta taza Un círculo para manipularlo todo, ¿vale? O sea, si activamos los iconos simples Eso quiere decir Que todo con lo que podamos interactuar Estará representado con un círculo de color gris Pero si activamos los iconos simples Si lo desactivamos, mejor dicho Los iconos simples Lo que vamos a lograr Es que Cada cosa se diferencie En función de que sea Por ejemplo Una mano aquí Como un plan Cogiendo un objeto Hostia, se ha caído una cucharilla de ahí Esta taza, por ejemplo Podemos cogerla Mantenemos pulsado El clic izquierdo del ratón Y la tiramos a la basura Ala Ya está Ya hemos reciclado un poquito más Uy, que malos somos Mejor no nos apuntemos al baloncesto Se pueden abrir las cortinas también Para ver un poco más Empezamos como en el apartamento Del protagonista, ¿no? Del tal Simon Estes de día Ahí se ve la luz del sol No dice nada, ¿eh? Solamente me pasé un poco por la habitación Y ya está Para comprobar que el juego fuera bien Que en principio sí Mira, esto no lo hice Bandeja de entrada De David Muncy Asunto sesión de neurógrafo Fecha 30 de abril de 2015 Gracias de nuevo Por participar en nuestra investigación El escaneado se llevará a cabo En los laboratorios Pace y Toronto Pero como somos invitados Nuestro acceso es un poco impredecible Intentaré programar Una sesión de escaneado Para el sábado Cuando esté confirmada Me pondré de nuevo En contacto con usted Atentamente David Muncy Nueva receta Ah, no, no es tan grande De Doctora Erin Peek Asunto nueva receta Fecha Fecha Martes 28 de abril de 2015 Estimado señor Jarrett Me alegra saber que sus dolores de cabeza Son ahora menos frecuentes Las últimas pruebas realizadas Indican que su cerebro Se está recuperando poco a poco Pero todavía es pronto Para saber lo bien Que se va a adaptar a los daños Este es el correo electrónico del protagonista ¿No? El sangrado continuará Por lo menos Durante los próximos meses Y tendrá que venir al hospital Unas cuantas veces Para que podamos Drenar la cavidad Y evitar que se acumule Presión sanguínea Dado que un estrés excesivo Podría resultar normal Mortal, perdón Le he recetado Prazosin Para ayudarlo con las pesadillas Consulte las instrucciones Y tome la medicación Como se le indica Trate de descansar mucho Nos vemos la semana que viene Lo voy a tratar de subir en HD Pero sin 60 FPS Este juego, ¿vale? Vamos a ver cuánto ocupa el vídeo Cuando lo termine Para ver si sigo pudiendo Subirlo a esta calidad o no Atentamente, doctora Erin Peek Borradores, sábado libre Para Gis, el Grimorio Asunto, sábado libre A verdad, es un borrador No está enviado Ah, pues se lo enviamos, tío No pasa nada Asunto, sábado libre Fecha, viernes 1 de mayo de 2015 Hola, Gis Como probablemente se te habrá olvidado Aquí estoy para recordarte Que mañana tengo una cita con el médico Lo que significa Que no voy a ir a trabajar Tendrás que asegurarte De llegar a tiempo Para abrir la tienda Y por favor Desembala las cajas Que hay detrás del mostrador Ya que son un riesgo laboral Además, los libros Los libros se venden mucho mejor Si están en las estanterías Donde la gente pueda verlos Buena suerte La vas a necesitar, Simón Esto es una carta nuestra Que no hemos enviado Es pendiente de alguna tienda Nuestro protagonista, ¿no? Claro que sí Mejor tarde que nunca Hostia, ¿verdad? Sábado Estamos en sábado precisamente Lol Sábado por la mañana Supongo Así que creo que se lo hemos enviado A tiempo Que abra él la tienda, tío Y que haga él Las funciones que Sondría hacer el protagonista Si es que es capaz Esperemos que sí Vale, no hay nada más, ¿no? No ¿Qué coño? ¿Cómo es algo aquí? Ah, vale Con el click derecho Ay A mí un muñequito este Nah No parece que sea útil Coger estas cosas Una libretita Siete Menos doce No parece tener nada útil Que te mejores Te quiere mamá Esto es para nosotros A lo mejor nos lo envió Cuando estábamos recuperándonos De la operación Del hospital Mentes conectadas Albert Isaacson Me gusta la lectura Nuestro personaje Retirada masiva Esto es una película En DVD o algo por el estilo Podemos acender ¿Por qué estamos poniendo Una película? No sé Ah, vale No, disc No podemos poner nada Creo ¿Qué hemos hecho con eso? Ah, hemos encendido Esta lámpara aquí Sí, mejor Así vemos un poquito Mejor Vale Hay que mantener pulsado El click izquierdo Y tirar del ratón Hacia abajo Para abrir la puerta Oh, los baños Y para abrir la cortina Antes Había que mantener Pulsado el click izquierdo Del ratón Y girarlo Hacia un lado Dios mío Lo mismo con las puertas De los armarios Estos de los baños Para abrirlas Desodorante Fuera Fuera Cepillo Crema de dientes Fuera Estamos de mudanza Tío Que hay que tirarlo Bueno Aquí no se nota Estemos de mudanza Ni nada Vola un huevo ¿Cómo podemos interactuar Con el entorno De esta manera? Podemos tirar las cosas Como si nada El cristal Súper empañado Como si hubiera estado Toda la noche anterior Lloviendo El jabón Una cámara de fotos ¿Qué? ¿Cómo mola esto de poder? Se pueden coger un montón de cosas Tío ¿Qué es esto? Esto es un USB ¿No? Sí ¿Lo podemos conectar al PC? No No deja ese detalle tampoco Mira Abrimos los cajones Ropa Nada Más ropa Solo que estos deben de ser pantalones y calzoncillos Más ropa Venga ya Tienes toda una colección de ropa solamente en estos cajones No me quiero ni imaginar los armarios en tu habitación Dios mío Oh Ya te lo has comido Ricas hamburguesas En la nevera Algo más sano Dice ¿Qué coño? ¿Por qué iba a dejar de ser sana una pizza? ¿Por qué iba a dejar de ser sana comida rápida? Me cago en la puta Esas putas creencias De que De que la gordura hace daño a la salud En fin En fin A lo mejor lo dice por algún asunto relacionado con el tema de su cerebro Entonces sí que lo Lo podría entender mejor Tiene cosas muy ricas aquí Molería ponerse a preparar la pizza aquí ahora Y comer Y que si no comiéramos el personaje Que muriera de hambre Para Simon Jarrett Sí, aquí está la dirección del prota Pero no podemos No podemos abrir el sobre, creo Vale, hemos cogido las llaves Pero Tengo que beberme el ¿No? Tengo que beberme Tengo que beberme esa historia, sí La basura no creo que esté Zapatos Uy, casi lo pongo en la cimera, eh ¿Se podrá? A ver Bola huevo Lanzamos un vaso de cristal con toda nuestra furia reptiliana Y no se rompe al llegar al suelo Eh, se puede poner sobre la cimera Que chulo ¿Es esto lo que estás buscando? No Ay, coño Esto no es Tampoco creo Tierra a la nevera, hombre Mira la puta Nada Cubertería Nada Nada ¿Vogachar? ¿No? No sé lo que hay ahí A ver Un huevo de vasos Vasos de plástico De cristal Hostia, esto me recuerda a mi propia casa Bueno, a la casa en la que vivo, vaya Este es el tío al que vamos a enviar el correo, ¿verdad? Ese tío es la memoria de un rojo de oro Bueno, he sacado la e-mail Debería haber acercado por ahora Llamale ¿No? Llamale por el teléfono fijo este y lo comprueba Digo, no sé No No parece que nos dejen hacer eso A ver Ahí está Ah, míralo aquí, el líquido este, bien Yo, vale Una joven muere en un accidente en el centro de la ciudad Viernes 10 de abril de 2015, Toronto Ayer, una conductora se distrajo con sus hijos Lo que provocó que se saltara un semáforo en rojo Y que no hubiera un coche que cruzaba la intersección de Blur Street con Spadina Road La madre y los niños, que viajaban en un monovolumen Sufrieron heridas leves La otra parte implicada no tuvo tanta suerte Cuando el coche chocó contra el lado del copiloto Ashley Hall, de 23 años edad Sufrió heridas de gravedad y murió Ahogada por la sangre atrapada en sus pulmones Antes de que la ambulancia llegara al lugar del siniestro El conductor del vehículo, su amigo Simon Jarrett, de 26 años Sobrevivió, pero se cree que sufrirá daños cerebrales permanentes a causa del accidente ¿Permanentes? La conductora del monovolumen, cuyo nombre no ha sido revelado por la policía Afirma que fue un accidente y que prácticamente fue inevitable Hombre, se pudo evitar Bastaba que la señorita hubiera estado atenta con los semáforos O sea, inevitable era, pero bueno No se evitó Vale, vamos a bebernos el líquido, a ver O no puedo, espera ¿Cómo? A ver Ah, eh Cuidado, no sé qué Vale, el símbolo este con el labio Quiere decir que cuando pulsemos el clic izquierdo El protagonista se beberá el líquido, ¿no? Sí Abrirá la tapa de la botellita Y adentro el líquido Venga ¿Chupar una moneda? Joder Es como si estuviéramos viviendo metal Variedad de cine La mejor revista de cine Éxito es el verano Jap Animation Más grande que nunca Especialistas frente a CGI ¿Qué es una película embotellada? Parece Big Boss El tío de la foto, tú El de Metal Gear ¿Qué es esto? Una linterna No, es como una estuchera Por el sonido que tiene Bueno, vamos Vamos a salir de la casa A ver Ahora que hemos encontrado ya Lo que queríamos Estamos yendo en el metro Nos tendremos que reunir ahora Con la Con la tipa que nos está tratando ¿No? En el hospital O algo de eso Hombre Digo yo que algo va a pasar por el camino ¿No? Ay, coño, coño Casi no le respondo Hay que pulsar el clic izquierdo Sobre el lugar donde dice Answer ¿Varerá algo en la historia? Enviar o no el correo electrónico a este tipo No, no es como que se vuelva Bueno Buena suerte Espero que encuentren un camino Para revistar el Ya sabes Dying Thing Dying Thing? Estás el peor de apoyo Nunca ¿Qué te voy a decir? Nos vemos luego Jesse No te pierdas el lugar mientras me voy Si, ¿Viste? Porque este coge un kerosero o algo Eso se aplica directamente a la tienda Vamos No parece que fueran amigos Estos dos O por lo menos el de nosotros Bueno A ver ahora ¿Hola? ¿Dr. Munshi? Estás oscuro ¿Dónde está? Hola a todos Pensaba que este lugar Estaba ocupado Una brocha Ahora nos podemos apitar aquí Oh, podemos abrir las cortinas Perfecto Hay una bandera de Canadá aquí Coño Entonces Estamos en Toronto Canadá, sí Toronto está en esa zona Efectivamente ¿Lo quieres caliente? ¿O lo quieres helado? Tú decides En fin Escanear ahora David Munshi Asunto escanear ahora Fecha 2 de mayo de 2015 ¿Dónde estás? Solo tenemos unas pocas horas He encontrado a Simon Jarrett Hagámoslo He visto tu ordenador portátil en recepción ¿Ya estás aquí? Llámame enseguida Prepara tus cosas De David Munshi Asunto prepara tus cosas Fecha 27 de abril de 2015 Hola Paul He hablado con Pace de la posi... O de la... O Gompace O que sé De la posibilidad de usar su laboratorio esta semana He conseguido reservar el escáner para mañana por la mañana y también para el viernes No es mucho pero dijeron que podríamos usar de oficina la zona vacía de recepción Podríamos utilizar sus ordenadores para ejecutar modelos y además si queda un hueco libre Podemos entrar y usar el escáner enseguida Pensé que podríamos hacer pruebas mañana Podemos escanearnos el uno al otro para aprender a usar el equipo Se supone que es muy fácil Espero que la doctora Erin Peek envíe a alguien el viernes Tiene un paciente que ha sufrido de un accidente de tráfico Será interesante David Borradores nada Enviados uno No podemos entrar Para David Munshi Asunto no podemos entrar Fecha 30 de abril de 2015 Hoy he conseguido un poco más de tiempo en el laboratorio Por desgracia nadie nos dijo que habían cambiado el código Así que he llamado a seguridad He hablado con el profesor Buey para que responda por nuestro proyecto Y por fin He logrado contactar con un mandamás el departamento jurídico de Pace que puede volver a concedernos el permiso para usar el laboratorio No tengo permiso para reproducir el código por correos ni textos pero dejaré una nota o algo por si se nos olvida Paul Vale ¿Puede ser que tengamos que ir buscando ese código esa nota por algún lado de aquí y luego introducirlo en algún lado? Pero tiene pinta Me gusta de todo este iluminado y si puede ser por la luz natural del sol pues mejor todavía Sí, mira tenemos un código numérico aquí Sí, sí, sí Hay que llamarle David Muncy Call Nos dirá él no, está comunicando No tiene el teléfono desconectado ¿No acabas de ver que está comunicando? Si estuviera desconectado diría eso típico de le atiende el buzón Movistar por ejemplo pero ha hecho el pipipi el típico sonido de cuando está comunicando el teléfono tío y está en uso por la otra persona o sea está en uso por la otra persona hablando con otra persona que no eres tú me refiero Ay, ay está comunicando tío Pues nada hay que buscar esa nota Debe de estar por aquí en algún lado No estará dentro de estos vasos ¿No? No A lo mejor la tiene por aquí Vale ¿Los cajones puede ser? Pues puede ser que sí Bágina 56 Momento de defensa Mira 2501 ¿Lo veis? Debe de ser eso Vale Prueba y error Deja a un lado el bisturí El cerebro puede sanarse solo El cerebro cuenta con una sorprendente capacidad de transformación una plasticidad que le permite compensarse e incluso sanarse solo explica Paul Ver estudiante de posgrado del departamento de neurociencia de la universidad de York Toronto Esta es la cualidad que tanto Ver como David Mansey o Munsey estudiante de informática tratan de fomentar Se trata de hacer que el cerebro haga lo correcto y esperamos conseguirlo con cosas sencillas como ejercicio terapia y medicación suave Pero Munsey y Ver no están buscando una panacea milagrosa Se trata de encontrar el tratamiento óptimo para cada paciente Comienzan registrando algo llamado Comienzan registrando algo llamado un neurógrafo Nakajima Es como una foto que indica la dirección afirma Munsey A diferencia de un escáner estático del cerebro el neurógrafo nos puede decir a donde va tu cerebro el neurógrafo para que el cerebro pueda ser cerrado de cualquier herida Miren pendrive y todo Espera, espera, espera No, pues no nos dejan conectar los pendrive en ningún sitio ¿verdad? Nada hasta para que los podamos coger y hacer tonterías con ellos A ver No hay ningún mensaje que podamos oír de aquí Ah, que lástima No, una una libreta que no podemos examinar Tampoco No, nada Vale, vamos a meter el código A ver 2501 Vale Bien, bien Era ese El único código que había así que Cerrada Lista de pacientes o algo De los médicos Bueno, del médico de esta habitación Extintor de incendios No podemos abrir esto No voy a estar cerrado con llave Tampoco podemos abrir este botiquín de primeros auxilios de aquí anclado en la pared Nada Una bola Esto es riesgo eléctrico o algo así ¿no? Riesgo de algo sé que es pero no sé qué Madre mía Conversiones Expansión No sé qué Hardware Hostia Delante hay algo muy extraño Un momento que investigue esto Una imagen de un cerebro dando vueltas aquí Estaban experimentando aquí con cosas relacionadas con el cerebro Una jeringuilla Me la pincho y se me curan todos los males del cerebro ahí de repente ¿Y o qué? Ah, mira Ya Ah, luces apagadas aquí ¡Yos, vale! Pedazo de taladro aquí ¡Yos! Molaría poder usarlo El sistema nervioso ¡Wow! ¡Yos! Todo el sistema nervioso del cuerpo humano en un solo diagrama en la pared Bueno, pausad el vídeo si queréis verlo pero vamos No creo que sea importante esto para la historia ¿no? Un poco sí, ¿eh? Porque parece que el argumento tiene mucho que ver con el cerebro en general Bueno Vamos allá a ver qué pasa en la silla esa Oh, mira este es el doctor ¿no? Oh, hola No escuchaste que te vayas Simon Jarrett ¿no? ¿Dr. Munchie? Bueno, es solo Mr. Munchie pero estoy trabajando en ello En realidad me ayudas ahora mismo ¿Esta parte de tu tesis de trabajo? Sí Es un estudio que estoy haciendo con mi colega Paul Berg esperamos diseñar un modo gentil de trabajar con la reconstrucción para ayudar a la gente como tú Oh ¿Has tomado el fluido de tracer? Sí 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 Lo hice ¡Muy bien! Bueno, podemos empezar cuando estés listo Por favor, hazme un beso Por favor, hazme un beso Oye, no puedo hablar Ah, vale, coño me tengo que acercar a él So, what exactly are we doing? We're going to do a scan of your brain Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized In short develop the perfect treatment for your condition So it's not just a study this will actually help me I should hope so Otherwise this would be a huge waste of time You know I have a serious condition, right? You heard about the car crash the X months to live deal Yes, I heard Must be hard having to hear that As you know it's because your brain is weakened so much that it can start to bleed every so often And if it ever gets real bad it will kill me Well we probably can't restore your brain completely but we should be able to make those X months turn into years decades even If you take care of yourself and don't do anything too crazy we should be able to get you to outlive the best of us I really hope you're right about this Me too This could make a huge difference for how we treat people with brain damage so what do you say when I go to all the options of conversation contigo antes no let's get started take a seat que creo que va a ser ahora a ver si va a ser ahora no nos permiten hablar más con el ah no si 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 o no have a seat let's get this show come on let's get started come on come on come on come on David Muncie, nacido en 1988, en julio de 16. Exacto. 1888, el mismo año en el que nací yo. Qué casualidad. Este es un escritón, es solo un escándalo. Se va a afectar tanto como tener tu foto. Los indios pensaban que las cámaras se robarían sus souls. ¿Es así? Bueno, esperamos que estén mal. ¿Estás listo? Dice cheese. Muy típico eso de decir patata en la jerga yankee. En la jerga norteamericana, cuando alguien se va a sacar una foto. Creo que en las cargas se me para la webcam ni todo, pero bueno. Digamos que lo serio podría empezar a partir de ahora, ¿no? Uf, qué oscuro está esto. ¿No me puedo levantar? Ahora, ahora. Se ve una luz roja aquí. A ver. Mucho mejor. Porque lo veo todo borroso, tío. Ah, vale, ahora, ahora. Hostia, tío. Esto está muy cambiado, ¿no? Creo que no estamos en el mismo sitio que antes. Automatizado. Desbloquear terminal de la consola de mantenimiento. ¿Sí, no? Ah, no me puedo dar a nada. Vale, vale. Tengo que ir a otro sitio para poder interactuar con esta otra máquina. A ver. Patos 2. Consola de mantenimiento. Consola de mantenimiento. Insertar Omnitool para acceder. No tengo eso, ¿no? No. Omnitool Chip Installer. A ver qué dice. Consola de mantenimiento. Instalador del chip del Omnitool. Construye, modela y optimiza tu Omnitool con herramientas asistentes completamente personalizados. Toolbox. Caja de herramientas. Un extintor. ¿Para qué? ¿En serio? Ah, yo haciéndolo para la risa. Resulta que había que hacerlo sí o sí esto. Creo. Sí, sí. ¿Podemos saltar? Sí, mira con el espacio. Había que usar el extintor para romper el cristal. Hostia. Coño. Vale, hemos abierto la puerta desde el otro lado, creo. Sí. Estaba esto bloqueando el acceso, joder. He encantado, así que no... No estoy yo seguro de que esto pueda ser... No, 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 viable. ¿Seguimos con el extintor? No, no puedo. El extintor era para cristal y ya está. Se está guardando la partida. Sala de descanso. Sala térmica arriba. Torreo de observación a la izquierda. Túnel de observación a la izquierda. Seguridad a la izquierda. Tech Depot. Eso sí que no sé qué es. Depósito de... Tech. Tech no sé qué es. Qué es. Qué es. Madre mía, cuántas cosas más raras. Hay que ver aquí. ¿Qué? Ay, Dios mío. Qué coño se me metió en la... Una puñetera nariz. Dios. Por favor. ¿Y este líquido viscoso, Raruno? ¿Me estás contando? Vamos a mojarlo de esta tinta Ah, no se moja Ah, lo podemos cerrar ¿Para qué? Vale Lavamanos Nada A ver, ¿qué dice aquí? Data Buffer, aviable ¿Qué pasa? ¿Cómo hice eso? ¡Col! Está funcionando mejor de lo que esperaba. Están teniendo un tiempo muy difícil de entrar en la puerta de la puerta. ¡Tienes lo mismo que puedes! ¡Ah, vale! ¡Otra vez se estaba bloqueando una puerta por culpa de este chisme! ¿Hola? ¡Está en medio, hombre! Sí, no puedo entrar. A95, Worker V3. Ha... Haimatsu. La marca tecnológica por experiencia del juego. ¡Qué coño! Parece que hubiera revivido esta cosa de aquí. Uy, uy, uy. Ya empieza, ya empieza, ya empieza algo a salirse de madre. Pazos 2, Upsilon. ¡Pero qué cojones! Si una de estas máquinas revive por algún casual, me mata. Somos humanos contra máquinas, no sé. No creo que podamos contra una fuerza así. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar como los otros? ¿Por qué estás así? ¿Quieres una estructura, Gel? Sí, lo hago. Es tan extraño. ¿El estructural? No sé para qué sirve. Para algo lo he relacionado con el cerebro, no me digan más. Sí. Sí. Estás creepy como hell. Así que te voy a cerrar. Tengo una tumba. ¿Qué? No sé. Te voy a cerrar! Perdón. momento viene alguien y me pega un, no sé, un golpe tremendo por detrás y se acabó todo lo que se daba, ¿eh? Ya lo veo venir, ya. Tres, tres. Se puede correr si mantenemos pulsado el shift, por cierto. Ya, si encima está todo más apagado todavía que antes. Si antes se veía poco o no, ahora ya es directamente no verse nada. Está como saliendo algo de esa puerta, ¿eh? Creo. No sé si esconderme, si quedarme por aquí. Vale, parece que podemos entrar. Yo creo que son todos estos sonidos, coño. ¿Qué está pasando? Oh, Omnitool V25, ¿qué es esto? Ah, vale, esta es la herramienta que estábamos buscando para allá atrás. Omnitool V2.5 El Omnitool es una interfaz avanzada para acceder, gestionar y controlar sistemas computarizados. El sistema inteligente integrado incluye un conjunto de comportamientos y protocolos abiertos para permitir al usuario automatizar... Automatizar acciones rutinarias a través de gráficos lógicos básicos. Con el tiempo, el Omnitool adaptará automáticamente sus programas para abarcar el comportamiento subconsciente y así optimizar el trabajo y minimizar el error del usuario. El Omnitool incorpora una señal de corto alcance útil para acciones básicas y automatizadas como la apertura de puertas. Cuando realiza acciones complejas, el Omnitool debe estar físicamente conectado a un terminal o estación de trabajo. Para actualizar el dispositivo, solo hay que deslizar los operadores en la ranura principal o auxiliar. La ranura principal tiene un conector estándar C1121 que permite al usuario instalar en el Omnitool la mayoría de los chips de Cortex del mercado. Es importante recordar que si se introduce una IA adicional, se anulará la inteligencia integrada. La ranura auxiliar es un multiconector apto para una amplia gama de modelos y chips de herramientas, incluyendo entre otros A1113-398B Es como un manual de instrucciones para el aparato que acabamos de coger. Bueno, intentamos retroceder para usarlo y no creo que hagamos mucho más en este vídeo. Sobre todo si ahora nos viene a perseguir a alguien o alguna cosa de ese estilo. ¿A lo mejor con esto se restaura el suministro eléctrico o algo por el estilo? No sé, está oscurísimo, tío. No van a parar de oírse cosas muy extrañas por todos lados, ¿eh? Y eso es lo que asusta de este tipo de juegos, sin duda alguna. Piensas que te va a atacar alguien en cualquier momento y a lo mejor oscura, a lo mejor no. ¿Quién sabe? Aquí hay que poner esto. Ahí está. Leyendo. Escaneando Omnitool. Estado del sistema. 2103-05-09 Upsilon número 7185783 Ejecutar configuración. Aviso, acceso remoto denegado. Aviso, servidores desconectados. Aviso, alimentación principal suspendida. De iniciar configuración WAUA.41IU Programa no fiable. Denegado. Sistemas de emergencia. Quedan 13 días. Me cago en la puta, en serio. 3 progres S6 S-C-A-N Barra S-G No, S-J 2104-05-09 Upsilon N.61633 Símbolo de porcentaje Símbolo de paréntesis Símbolo de barra Símbolo de cierre Paréntesis ZKC Dos puntos gráficos Dos puntos legado Barra DM Barra Baja SJ Desplegar Sub Barra Baja Simon Jarrett 28XY Terminal Scanout Barra Baja David Muncy 2015 V1 Toronto Igual 6 Paréntesis 2 Arroba Paréntesis 5 5 7 3 Barra 3 Barra 6 Flecha hacia la derecha AP APPS Triple O sea 3 puntos suspensivos Operación disponible Puntos suspensivos otra vez Flecha hacia la derecha 4416C W A U C F77 3 puntos suspensivos Completar 3 puntos suspensivos Y no podemos hacer nada más Omnitool Configuración de chip de herramientas Hola de nuevo Luis Meuron Upsilon Tu Omnitool está en perfecto estado Pero no lleva chip de herramientas Recuerda que sin el chip de herramientas Tu FST Kit no estará disponible Incluyendo tu acceso de seguridad multicentro Para seguir usando los privilegios asignados Introduce un chip de herramientas Y ejecuta una actualización Chip de herramientas no insertado Así que no se puede actualizar nada Configuración chip de Cortex Hola de nuevo Luis Meuron Upsilon Tu Omnitool está en perfecto estado Pero no lleva chip de Cortex personalizado En estos momentos El servicio lo está suministrando La inteligencia integrada El servicio lo está suministrando La inteligencia integrada predeterminada La asistente Jane Recuerda que si instalas un chip de Cortex Se anulará la asistente Y podría alterar significativamente Tu experiencia como usuario Como usuario Chip de Cortex no insertado Desbloquear herramientas ¿Qué? Orientación I know they told you That field technicians Would get full access Throughout Pesos 2 I'm here to tell you That's not gonna happen Don't get me wrong I don't wanna get in your way We need you guys To keep this place Up and running But there needs to be At least some level Of security on these things I don't wanna hear you Barge into some Quarantined area At Omicron And just knock down The whole place With some virus Or whatever the hell They're doing over there This is what you can do You'll be able to use it To open doors Basically all of them If you can't There's something wrong Or someone didn't want you in there And then what do you do? You shove that Omnitool Into a terminal And see if you can't Get around it somehow I mean Sometimes you'll need to get Into places Where you don't belong Just find a way You're an engineer For crying out loud What else? Take care of your gear Don't be an asshole That's about it really My name is John Strohmeyer Pathos 2 Security Operative I got an office at Theta Come see me if you got any issues You can't handle yourself Good luck No creo que vaya a ser tan fácil Como ir a verte Si tengo algún asunto Sin solucionar Desde luego que no Tendré que solucionar Esos asuntos Por mi cuenta A verlo Inventario Inventario Trajes tú BDS 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 Número 1 Ok BDS Número 2 Ok BDS Número 3 Contaminación desconocida BDS Número 4 Ok BDS Número 5 En uso BDS Número 6 En uso Nota Todos los extra Todos los extra trajes Haimatsu ETH Se encuentran almacenados En Omicron O en Omicron Yo voy a decirle Omicron Vale No me lo tengáis en cuenta Si lo he dicho mal Vale Ya está ¿No? O sea Creo que Tengo los chips estos Para introducirlos En el Omicron El chip Ay mierda Se me ha caído el otro Se me ha caído el otro chip Perdón Vale Esto es una tarjeta Como de acceso De seguridad En nivel 3 No nos parece No parece que nos vaya a hacer falta A ver Configuración Chip de herramientas Este hemos cogido ¿No? Vale Actualizando códigos De seguridad Chip de herramientas Actualizado Retira la actitud ¿Y el otro? ¿No podemos actualizar el otro? Mira El nivel de seguridad 3 Pero ¿El chip de Cortex Este entonces Tío? Uy Perdón Parece que son chips repetidos Por eso no podemos Escoger más de uno Claro Es que no me dejan ponerlo El Omnitool ¿Me explico? Hostia Esto Ah mira Ya podemos Manipular esto de aquí Informes Informes De piloto 10 Piloto Carl Semken Asistencia Amy Azaro Vehículo Tuger AU-3 Tarea Sustituir Protectores Térmicos Conducto Sur Resultado Éxito Producción Reestablecida Notas Semken Ha informado Unos niveles Inusuales Náuseas Tras la misión El diagnóstico Indica un pico De electromagnetismo Alrededor del casco Del piloto Que se cree Podría ser la causa De los síntomas Semken No hay indicadores En lo que podría haber provocado Esta anomalía Atención Informe de piloto 0-1 0-5-3 No 0-1-10 O sea Informe de piloto 1-1 0-1 0-5-3 No No 0-10 Como yo creía Atención El sistema piloto Es cada vez más inestable Todos los que Todos los que Lo han utilizado Durante los últimos Dos meses Han sufrido dolores De cabeza Y náuseas Se me ha cortado La webcam Creo por cierto No sé por qué Pero bueno En fin Lo voy a dejar Dentro de poco De todos modos Así que En fin El sistema piloto Es cada vez más inestable Todos los que Todos los que Lo han utilizado Durante los últimos Dos meses Han sufrido dolores De cabeza Y náuseas La semana pasada Gavin quedó inconsciente Durante 30 horas Al intentar dirigir Un grupo de asistentes Esto es inaceptable Tenemos que resolverlo Pero de momento Voy a anular El uso del sistema De pilotaje Esto significa Que tendréis que Hacer más levantamientos Pesados Y hacer las operaciones A través de la programación O del trabajo físico A nadie le gusta la idea Así que no os molestéis En quejaros Jane Adams Jefa de factorización Factorización Asiento piloto 3 Upsilon ¿Y todo esto? No sé qué le pasa A la webcam En fin En curso LOL Son como códigos cifrados Todo esto Ahí está Llega un final Y vuelve a repetirse La secuencia de ese cero O si Entidades mecánicas Asiento Piloto 3 Upsilon Desconectado Estado del piloto Piloto no encontrado Sincronización Caja negra Piloto Piloto no encontrado Estado de conexión Joder macho Tendremos que robarle Tendremos que Robarle la acreditación A un piloto muerto O algo así Para Poder meternos En esta Bueno En esta maquinaria A ver cuando se guarda La partida Lo dejamos ya Porque con el tema De webcam Y que ya llevo Un buen rato Mira esta reja Ahora está abierta Esto antes estaba cerrado ¿Os acordáis Que intenté Reventar El candado Con un extintor? No funcionó Pero bueno De todos modos Vamos a ir a parar Por aquí Y no se ve Nada Pero bueno Uy 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 ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Me está persiguiendo ¿Alguien? ¿Y si tiramos Por el otro lado ¿Pasa algo? Que no podemos ir Hostias Vale Creo que podemos Continuar Creo Ha sido una falsa Alarma Vale Esto está cerrado No sé si por estas escaleras Creo que tampoco Podemos ir por aquí Oh sí Acerca a Omnitool Gol Vale Podemos ir por ahí Y si vamos por aquí ¿Dio? Me atrapa la criatura Y muero Si es que hay alguna criatura Por aquí Que no sé Ah mira Estamos de vuelta aquí En la sala Donde Cogimos el Omnitool Bueno casi Donde cogimos el Omnitool No podemos Abrir y cerrar Las puertas A nuestro antojo Bueno Las que nos diga el juego Estamos en un lugar Subacuático ¿Esto qué es? ¿Raptor de Bioshock? Tío No se guarda la partida Todavía O podemos guardar Donde queramos Guardar y salir Sí Pero Me envían para allá atrás Supongo Si Muerdo ahora Quiero dejarlo En serio Pero es que no me deja El juego Data Buffer Aviable El rollo ¿Dónde está el acuario gigante? ¿Dónde está el acuario gigante? Tío Lo que hay ahí fuera No en serio Seamos uno Seamos uno con los peces Seamos uno con los peces Seamos uno con los peces Formemos parte de su rica comunidad Seamos una anchoa Y reunémonos con ellos Adiós Dónde está el acuario gigante